Hola, bienvenido a un pequeño video. En este momento nos dirigimos hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Vamos a traer a mi hijo Jonathan que viene de regreso de El Salvador. Un buen viaje en estos vuelos. Un vuelo de llegada. Aquí vamos en la entrada del aeropuerto, a donde llegan los, donde está la entrada de los vuelos que van llegando, la famosa letra B, y dice LAX, Los Angeles Aeropuerto internacional, este es el hotel Hyatt en el aeropuerto. Está bien trabado el tráfico aquí en la entrada, va a estar bien lleno el aeropuerto, siempre está lleno de tráfico. El aeropuerto Y ellos son los autobuses que traen la gente de los estacionamientos del aeropuerto hacia adentro del aeropuerto. Los famosos charos. Sí, los charos del aeropuerto. Ese puente es el nivel del segundo piso del aeropuerto. ¿Y nosotros vamos? Ok. Nosotros vamos en el primer, en el nivel uno, en el nivel de abajo. Todo el tráfico que va por ese puente arriba, es porque van a partir, van a salir del aeropuerto. Los vuelos. Y aquí abajo los vuelos vienen llegando. Ahí dice, todas las terminales de estacionamiento, dije, son del 1 al 7. O sea que hay 7 terminales. Aquí ya estamos adentro del aeropuerto. Esta es terminal 1. Uniter Express. Uniter Express. ¿Qué avión? Ahí viene. Voy a ganar. ¡Suscríbete! 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 Aquí adentro del aeropuerto, mis amigos, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete carriles. Para el tráfico. Y está todo súper lleno. Solo de ida. Sí, solo de ida. Aquí es el tráfico a una sola dirección, no hay tráfico de allá para acá. Aquí es la finalización de Terminal 2 de Delta y Aeroméxico. ¡Suscríbete! 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 Ubrenga. Ucríbete! Quebró, ¿appe quebrado seatbelt. Siempre 충분a vez. Aperar a la Aper��. Regularmente se livió al menos 2 el chole. C Regularmente ll Artemis학�icas, que bajó que puantan�тов, tiene una sez Female y el supl wtih imita. Telandaliśmy la borrowña. Esta novia se limita novia, antes de tener que cada uno. Muchísima gente, vean cómo está de lleno Gente que viene llegando y está esperando que la vengan a recoger los familiares Vamos iniciando terminal 4 Nosotros vamos hasta la terminal 6 Terminal 5 va a ser JetBlue y Spirit Viajan a las islas del Caribe, esas aerolíneas Viajan a las Islas del Caribe Viajar 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 Ahí inicia la Terminal 6, ya por ahí deben de estar ahí. Solo Jonathan se va a ir con nosotros. Por aquí va a estar Jonathan. Bueno mis amigos, ya llegamos a la Terminal donde está mi hijo, ya llegó, ya él está aquí. Voy a dar por terminado el en vivo aquí, el video, perdón. Gracias por haber llegado aquí. Les deseo un feliz y bendecido fin de semana. Espero les haya gustado este video y lo disfruten y me dejen un bonito comentario y un valiosísimo like. Dios me les bendiga, bendicione, abracito y les quiero mucho a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.